¿Qué tal? Estamos en Hutu y me encantó aquí este lugar porque estamos promocionando a la lectura. Es un espacio muy padre, de hecho vi a unos jóvenes y pensé que no podía grabar alguno, pero así dice que estoy en todas las edades. Sobre todo para que puedas leer libros que se te encuentren mucho en la edad. Entonces vamos a ver este lugar, aquí está promocionando a los escritores, a los escritores, a los escritores. Me encanta escribir, entonces pues ahí te mando a los dibujos de mi casa, de mi casa. Hola, ¿qué tal? Estamos en Expo Guadalajara y estamos hoy inaugurando la Feria del Libro, aquí tengo mis libros, así que te invitamos que vengas y te metas mucho en la lectura porque te dan muchas claves para la vida. Vamos a ver aquí porque me encantan las membranas y especialmente en la Expo hay una membrana muy bonita que quisiera que la conocieras. Y bueno, ojalá puedas venir a conocer este lugar. Va a estar hasta el otro domingo, así que aquí te esperamos. Chao. Hola, estamos en Expo, el área de niños, es súper padre y ahí nos vemos en este cuadro de los escritores. Con las mujeres parientes de ahora que tú puedes ver todo ir a Guatemala y conocer a tu país. Puedes despertar esa pequeña barrieta que llevaba. Así que te invito a que vengas. Aquí combinan juegos, literatura, música y arte, pero es de aquí de todas las edades, de niños, jóvenes, abuelos y mamás. Así que, vayan a conocer a este alí lugar de picnic, también nos lo pueden enseñar, así que vamos a ver un poquito de este lugar. ¡Adiós! ¡Ay, Dios mío, mi vida, niña! ¡Hola! ¿Qué tal? Estamos en la PIC y estamos en el stand de Guatemala. Yo tuve el honor de presentar mis libros y estar en la Feria del Libro de Guatemala, Igua, y bueno, es que es un país muy especial para mí y me conecto mucho y aquí conocí a Gaby, así que quise hacer promoción de este lugar y en realidad aquí nos quito apenas, es algo muy especial de los guatemaltecos y es un país que me encantó que estoy por escribir un libro sobre los viajes en Guatemala. Entonces vamos a conectar aquí con el stand para que nos conozcas. Estuve en la sala de Miquel Ángel, Asturias y vamos a ver un poquito aquí este stand para que visiten Panamá. ¡Es un poquito a mí! ¡Es un poquito más fuerte! ¡No! ¡Es un poquito más fuerte! ¡Es un poquito más fuerte! ¡No vamos a ver un poquito más fuerte! Gracias. Estamos en Expo Guadalajara en la Feria del Libro y esta es la zona donde se dan los conciertos. Es debajo de la membrana que me encanta.